No decir dónde, en un juego en tal ciudad, ¿verdad? Lo más que te... Toma, eso es para que juegue un día, ¿cuánto es? A mí me estaba haciendo 70. ¿70 mil pesos? ¿Por un juego? Yo no pude ir. ¿Tú llegaste a sobrepeso? Sí, llegué a sobrepeso. ¿Y bajaste 25 libras? ¿Y el proceso? ¿Cómo se logra eso? No, una semana. Ay, mi madre. Trabajando. Miego, con Yacer, ¿tu viste ese video? Si te toca a ti, que tú no sueltas, tú no te vas a quedar. ¿Cuál fue, fue? Eso fue un swap, pues. Tira solo, mejor le digo. Yo voy a ir para acá, después para Jame, me ir para acá y después te la meto y... Baja la cabeza. Eso estuvo mal. No toman en cuenta los jugadores. Eso fue porque los jugadores, después de la fase de eliminación a la semis, le siguieron dando un seguimiento. Y eso no vale como semis, eso es todo ese juego. ¿Tú no quieres dejar de jugar con Máximo Gómez? No, porque que no vas a dejar de jugar, que yo tengo el cuello y hay tiempo calculado. Voy a dejar que luego los ratones den brinco hasta que llegue el gato. ¿Por qué hiciste? ¿Por qué decidiste hacer eso? Creo que... No me tomaron mucho en cuenta. Comenzaste en una pasolita, que yo decía, Dios mío, ¿cómo que vamos a hacer con esto? Y hoy está más cómodo, ver el fruto de tu trabajo. Dale gracias a Dios. Cada joven que tenga una meta, que siempre trabaje, nunca haga lo malo. Siempre enfócate en la meta, a lo que tú quieres. Toda la vida, con sacrificio y trabajo, siempre se te va a dar. 21 años, y aquí antes de los 23 tengo mi casa. Y voy de ese video por ahí. Tú, tú, tú. Pero en el 2024, ¿a quién tú me escogerías? No, no me metes en ese lío. También antes me motivaba mucho Gerard. ¿Por qué? Porque Gerard es un trabajador. Trabajador. Este país es un poco a los jugadores míos. Los únicos días que yo tengo libres en los ámbitos, pero después de lunes viene ese día. De Doria a Lourdes. Todos juntos. Yo no tengo días de cáncer. Yo estoy mirando la liga de jueves. Ya el lunes estaba en gimnasio. Bueno, señores, muchas gracias por estar con nosotros. Este es un nuevo capítulo que queremos compartir con ustedes de las conversaciones acostumbradas con los atletas. En este caso, con un atleta de baloncesto. Un atleta que es el orgullo actual de este pueblo francomacorizano. Un hombre que poco a poco se ha ganado el respeto, no solamente de los compañeros, también de los adversarios. Y eso habla muy bien, no solamente de Luis Mal Ferreira, también de su familia y del trabajo que ha venido realizando, incluso fuera de la cancha. Luis Mal, yo estoy contento porque es por tercera ocasión sentado en esta silla conmigo para que toda la gente que nos está mirando conozca un poquito de lo que está pasando contigo. Ya que después de la fase de eliminación, no sabemos dónde estaba Luis Mal Ferreira. Sin embargo, este es un tiempo de preparación. Date las gracias por aceptar nuestra invitación y que le demos un poquito más de ti al pueblo de San Francisco y a la República Dominicana. No, siempre, me lo voy a dar gracias a usted siempre, porque usted siempre me tiene pendiente, siempre me llama mis cosas. Usted sabe, eso yo lo tomo mucho en cuenta. Le agradezco a usted porque siempre tenerme presente en todas las cosas que usted hace, siempre me menciona y eso. Y eso me gusta, ¿tú me entiendes? Porque usted de aquí, usted apoya lo que son de San Francisco Paco. Sí, por supuesto, y sobre todo tú, tu madre. Debo decir que tu madre y tu papá, que tuvimos esta conversación anteriormente, pero quiero comenzar con eso. Tu familia es un eje fundamental en lo que ha sido tu carrera. Yo observo desde afuera, obviamente, y miro cómo ellos te protegen, cómo ellos te siguen, cómo ellos, como tú sabes que cuando levantes tu mirada, ahí va a estar alguien apoyándote. No importa lo que ocurra dentro de la cancha, pero tú eres un jugador muy joven, Luis. Y vamos a comenzar hablando de los indios. Indios de San Francisco 2024, tu segunda temporada. Pudiste cumplir una meta personal. Fuiste el mejor jugador del equipo. Fuiste el líder de rebotes de la liga. Y entonces, miramos a un jovencito que apenas tiene 21 años, que dominó un escenario grande, el más grande de la República Dominicana. Sobre eso, la parte personal, la satisfacción de haber conseguido de manera individual todo eso, para ti, ¿cómo lo tomas, cómo te hace sentir? Yo le agradezco mucho a Dios. Yo le pido a Dios toda la noche, que me libre de cualquier lesión. Porque jugar en esta liga es súper intenso. Tú me entiendes, porque te pones jugadores de alto rendimiento también, tú me entiendes. Y también, gracias a mi entrenador y preparador, que siempre me tiene pendiente. Siempre pudo estar ahí, hay 100 en la cancha. Esta cancha, este año pude, no pude jugar los dos primeros jugadores bien, por una moleta en las rodillas. Pero después, gracias a los preparadores míos, que siempre me estuve en pendiente, diciéndome lo que yo tenía sobre esto, era sobrepeso y vaina, tú me entiendes. Y pude bajar, aunque sea, 25 libros y me puse. ¿Llegaste sobrepeso? Sí, llegué sobrepeso. ¿Y bajaste 25 libras en el proceso? ¿Y cómo se logra eso? No, una semana. Ay, mi madre. Trabajando. Pero ni los boxeadores hacen eso. Trabajando, jugando, practicando diario, yendo al gimnasio. Tú sabes, hacer la bicicleta, hacer la movilidad y la cosa, y eso me ayudó mucho. Bastante, fortalecí muchas cosas que tenía débil. Tú tuviste jugadores de la NBA de frente, compañeros y en contra, jugadores que estuvieron en algún momento en el baloncesto de la NBA, otros que estuvieron en la mejor liga de Europa, otros que vienen de ese rosario de... Tú has leído, cuando nosotros publicamos, o cualquier equipo publica, el nuevo jugador que pone, jugó en Alemania, jugó en Indonesia, jugó en China, jugó en Japón, jugó en Corea, en Irán, jugó en el casa del carajo. Y aquí, 8.3 rebotes. Y tú tienes todos los días 15 rebotes. 15, contra ese tipo. Yo estoy que no me llevo de Highlight. Es que en Highlight son otra gente, aquí son otros. Pero tú lo has visto eso. No, yo veo los Highlights y digo, uf, ese tipo viene a romper aquí. Y este tipo. Y en el aire se baja solo. Enfrentar a esos tipos, ¿cómo te preparas tú? Porque mentalmente hay que hacer un trabajo. Voy a enfrentar a un tipo que hay que estudiarlos rápido, porque no tengo muchas oportunidades contra él. No, depende. Si ha jugado aquí es más fácil que cualquiera, porque tú tienes que estudiar lo que hace. Mira los movimientos que hace. Depende de dónde se mueva, de qué área tira, de qué... ¿No me entiendes? Depende si tira bien, si no tira bien. Si no tira bien, ¿para qué me la voy a pegar? Que la tire todo. Luis, ¿cuáles fueron los jugadores más complicados? Porque para defender, tu posición, un hombre alto, fuerte, casi siempre más alto que tú. Tú tienes una particularidad, eres el cuatro, más pequeño seguramente. Todo lo que inician en un quinteto, casi siempre es un tipo que tiene seis ocho, seis nueve, seis diez. Que tira, que pica, que hace cosas. Pero este año, especialmente, defender a quién fue el más difícil. ¿Tú defendiste a mí, William? No, pero no es tan difícil como... Para mí, uno de los jugadores más difíciles que yo defendí este año fue... El hoy fue un poquito difícil. El hoy, ¿verdad? Por el tamaño, la experiencia, lo cuida mucho aquí. Un ching, un ching a Rieger, un ching difícil. ¿Terry a Rieger también? Un ching difícil. Sí, porque es un tipo que tira. Sí, y la pone en el piso. Y la pone en el piso. Y luego te fue bien. No, porque a mí, básicamente, no me ponen jugadores así. Depende de los equipos que sean. Yo defendí aquí, yo, William, 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 cualquiera. Yo defendí cualquiera, hasta un grande cinco pies, de diecisiete pies. Si no importa. ¿Y te gusta ese reto? No, porque eso es lo que yo tengo que hacer. Por ejemplo, el otro día se quedó el muñeco con Yacer. ¿Tú viste ese video? Si te toca a ti, que tú lo sueltas, tú no te vas a quedar. ¡Fua, fua, fua! Eso fue un swap. Tira solo, mejor le digo. Dale. Yo voy a ir para acá, después para James, me di para acá y después te la meto y baja la cabeza. ¿Tú no le haces eso? Dice, ven, ven y va. No, es que lo perrió. Como que ahí tiene esa habilidad. Mejor lo doy y baja. Muñeco. Aprende, muñeco, de los más jóvenes. O tú te haces ese show de que ahora hay que ser atrevido, hay que ser valiente. No hay que ser atrevido, ¿no? Así no. Mejor yo lo doy y baja. Es que la meté el líder. Eso es seguro. Bueno, ya seis jugadores y cheques uno de los más seguros ahora mismo en mi país. ¿Cómo fue que le hizo? Un swap. Fua, fue, fue, y vino para acá y pan. Y se... Y en el aire se... Pero, ¿tú estás viendo los juegos de la final? Todos los días. ¿Tú viste a Jonathan? Jonathan también se enfrentó con el muñeco de la vega. Tuvieron unas palabras... No, el mejor juego de Jonathan, pero... Pero yo creo que ver al muñeco defensivamente, él ha aumentado su nivel. Independientemente de esa jugada, de la otra, el five-ball de Jonathan, que solamente a cualquiera. Creo que ha aumentado un poco ese nivel. Y de no jugar un minuto, ni uno, entonces está abriendo un quinteto, está jugando 15, 20 minutos. No está produciendo puntos. Él sabe que tiene que tirar, tiene que tener el balón. Pero defensivamente él ha mejorado. Sí, le ha mejorado mucho. Le ha mejorado su juego, lo ha limpiado, ¿tú me entiendes? Ya sabe cómo defender a los jugadores grandes. Ya sabe rolear. Sabe cómo la cosa que tiene que hacer el equipo. Él lo que tiene que enfocarse es en lo que el equipo lo necesita. Porque todos los tenemos nosotros mismos. Yo no voy a venir ahí superior a esa frase, porque de que a tirar 50, tirar a la liga, a tirar 60. Es diferente. Porque yo me mentalizo para lo que el equipo me necesite. Yo lo que quiero es ganar. Yo metiendo dos puntos ganando. En Máximo Gómez tú tienes que tirarla. Pero a veces en Indios es diferente. Es diferente liga. Tienes jugadores súper estrella en los lados. Ahí el lado tuyo jugando, no la puedes tirar. Estamos hablando del muñeco. Estamos hablando del muñeco. Chequea si hay. Estamos hablando del muñeco. Y yo recuerdo que terminó una temporada pasada, nunca te lo he preguntado. Y él se fue con el campeonato. Y tú te fuiste con el premio del novato. Y recuerdo que él hizo muchos alardes de eso. Él dijo, lo importante es el tropeo. Gané. Y tuvo una mejor participación en la final también. Fue a la selección. Fue a Puerto Rico. Yo creo que fue un gran año para él. Yo disfruté mucho de esa actuación de él. Lo que hizo en Puerto Rico. Estar en la selección. Yo creo que para ti que también lo has hecho. Sabes lo que se siente. Pero ya esa comparación salió del escenario. ¿Por qué? Porque Luis Mal es el líder de rebote de la liga. Promedia 15 puntos. Tuvo juegos de 30. Fuiste el mejor jugador del equipo de Indio. No importa cómo se llame el otro. Refuerzo inactivo. Y tú soportaste el equipo en tus hombros. Estamos hablando de un tipo. Que los ojos del fanático. Los ojos de los técnicos. Lo miran diferente. Y no porque los muñecos no están jugando mucho. Pero tú en lo personal. ¿Cómo tomaste esas comparaciones? ¿Qué él mismo hacía? Mira, eso es cosa de juego. Calentura de juego es. Pero fuera de la cancha somos. No, no. Y él es un tremendo tipo. Pero yo me refiero cuando pasa todo esto. Que tú te conviertes en un jugador muy estable en la liga. Y tienes que escucharlo. No de él, sino de la frase. Tú, muñeco. Porque el muñeco tiene una forma. Eso me inspira a mí jugar contra él. Me inspira. Pero ya tú no lo haces. Porque el fanático se mete en el medio. Y eso es lo que me gusta. ¿Y tú te pones con el fanático? No, pero me pongo contra él. Y al fanático le gusta eso. Al fanático le gusta el show. Por eso que los fanáticos de aquí apoyan a los jugadores. Tú no ves por qué apoyan a Yacé. Creo que sí, Yacé. Yacé le oye show más. ¿Estás ready ahí, Giro? Yo te pregunto porque la gente de afuera ve otras cosas. Y ustedes, estás hablando de la amistad. Estás hablando de cosas que realmente es importante destacarlo. Porque ustedes se van a encontrar seguramente en la selección, en la preselección, en otros torneos. Van a jugar juntos posiblemente en algún momento. Tú eres un jugador muy joven y él todavía tiene una carrera muy bonita por delante. Luis, yo quiero preguntarte porque para todos, tú ibas a estar en la terna del MVP. Para todos, incluso, pensaba Manito o Luis Mal. Manito o Luis Mal. Esa era la consigna. Incluso cuando salió la publicación oficial de la liga, que sale Green, Manito que lo esperábamos y Colomé que también lo esperábamos. Pero faltaste tú. Para mí, en lo particular, faltaste tú. Para muchos, faltaste tú. Incluso la mayoría de los comentarios de esa publicación no era a favor de eso. Era en contra porque faltaste tú. Eso no lo estoy diciendo yo. Eso está ahí que lo puedes leer. Yacer te apoyó. Y dijo, pero ven acá. ¿Cómo faltó Luis Mal aquí? Tú lo leíste y sé que te sentiste bien por tu compañero. Yo creo que eso tuvo más de poder. No toman en cuenta los jugadores. Eso fue porque los jugadores, después de la fase de eliminación a la semi, le siguieron dando el seguimiento. Y eso no vale como el semifinal. Eso es 14 juegos. La serie es regular. Sí, yo te acuerdo contigo. Eso se dejó pasar mucho. Cuando yo vi eso, yo solamente dije... ¿Y qué fue? Y entonces, yo se lo mandé a usted de una vez y esta lo que era. Pero debo decir que la prensa votó y los primeros tres fueron colocados. O sea, mucha gente cree que es un tema de la liga, que la liga tomó tres y lo puso. La liga lo que sí hizo fue las votaciones muy tarde. Pero no es la liga que escoge. Lo escogen los periodistas, los que votaron. Que, por cierto, se fijaron mucho, como tú dices, en la actuación de los jugadores que estaban todavía en la fase de semifinal. Básicamente coincidían algunos, pero faltaste tú. En lo personal, tú, tu familia, ¿qué hablaron sobre eso? Yo, en realidad, a mí no me importaba ganarlo. A mí lo que me importaba estar ahí, que eso me suma. En la terna final. Yo sé que el MVP de este año va a ser hermanito. Eso nadie me diga nada. Ese MVP lo pueden quitar nosotros de ahí. Eso es hermanito. Eso tiene nombre. Y se lo ha ganado. Los méritos de cada vez son los 15, se lo gana. Pero a mí no me importa que, tú me entiendes, que me tomen en cuenta que yo estuviera ahí. Porque los números están. O son de juguete los números míos. No, no, son de verdad. Son doble-doble. Con 58 de tiro. De por ciento de tiro. Y eficiencia fuiste el mejor también. Primero. Fuiste el mejor. Revolte fuiste el mejor. Yo creo que eficiencia es lo que más suma para el MVP. No es punto ni nada, es la eficiencia. Lo que estoy yo del equipo. Y no tengo la duda de que si tú no estás, si tú no estás en Indios, Indios no clasifica. Escucha lo que te estoy diciendo. En los primeros seis no entramos. Tuvimos problemas con Leones para ganarle. Y tuvimos problemas en un juego también con Soles. En definitiva, no iba a ser, no ganábamos ocho juegos, no ganábamos siete juegos. Porque tú tuviste el control del equipo en rebotes prácticamente todos los días y tuviste dos juegos de 30, uno de 28. Tuviste actuaciones soberbias. Que debo decir que eres muy habilidoso para tomar los rebotes ofensivos y conseguir los canastos. Tú te pasas el juego entero en eso. ¿Cómo tú logras eso? No, porque yo leo los tiros, leo los jugadores, leo lo que ellos hacen. Dejame meterme por aquí, por aquí, por aquí que viene la pelota. Dejame bloquearlo aquí porque es aquí que va a llegar. Porque si usted tira de ahí, yo tengo que ponerme de este lado. Y si de adelante, es para donde viene. A la mano mía. Yo no puedo ir para el otro lado porque no va a dar. Los tiros aquí en la ligación difíciles es que den adelante. Y den para atrás otra vez. Y es para atrás que van. Pero ese código no puedo enseñárselo porque me lo van a coger. Pero dice, hablaste de tu preparador, Manuel Estrella. Maluma dice, recientemente yo tuve la oportunidad de conversar con él. Y aparte de las maravillas que habló de ti. Y debo decir que fuera de cámara también fue la conversación más bonita para él que todos los atletas que tiene. Él dice, cuando Metro preparaba el plan de trabajo, era contra Luis Mal, buscando cómo él no podía hacer tanto. Y él decía, wow, es que es mi niño. Yo estoy mirando como el dirigente de la selección dominicana. Está haciendo planteamientos para que él no tenga la actuación que acostumbraba a tener. Y definitivamente eso tiene un gran valor para todos nosotros los que te queremos. Yo me sentí orgulloso cuando yo escuché eso. Porque eso hace, eso es lo que me ayuda a mí a trabajar cada día. No me entiendo. Yo sé que en cada partido los dirigentes siempre me toman en cuenta. En este país son un poco los jugadores así. No me entiendo. Que se entregan a un equipo. Y a mí no me importa. Los trofeos, eso es puerquería. A mí lo que me importa es ganar campeonatos, que eso es lo que me suma por mi historia. Y que mi equipo avance. Eso es lo que a mí me duele. ¿Para dónde vas ahora, Luis? Todavía no tengo... En el distrito de un torneo seguramente te vas. Es difícil. ¿Ir a la capital? No, creo que este año no va a poder. Entonces vas fuera. Tengo contrato fuera. Pero vamos a ver hasta diciembre, por ahí. Tienes un contrato que si te vas es hasta diciembre. Pero entonces estamos hablando de que eso va a incluir que estés fuera incluso en tu torneo matriz. No, no sé. Porque tu torneo matriz se habla de noviembre. Tranquilo. Que vamos a estar aquí. Vaya fecha. Le vamos a subir otra vez. Ay, Dios mío. Entonces tú no quieres darle a jugar con Máximo Gómez. No, porque que no vas a dejar jugar que yo tengo el tiempo calculado. Voy a dejar que los ratones den brinco hasta que llegue el gato. Ok, ok. Vamos a recapitular. O sea, tienes una oferta, la estás pensando, de irte fuera. Eso sería hasta tu torneo de aquí. No, diciembre. ¿Qué es que te dura el torneo? De fuera dura hasta diciembre. Cuatro meses. Tres meses y ahí. Noviembre empieza aquí, haga su bucoteo. Y llama a Playoff, tú estás aquí. No, cuando aprieta la cosa. Cuando se acabe, tú no vas allá. ¿Por qué tengo que terminar en primer mes compromisos? No, pero entonces definitivamente te pierdes la capital, que esa sí es una noticia importante para la fanaticada, porque es el torneo más importante después de la Liga Nacional. Y se ha estado trabajando con mucho orden. Jugaste con Mauricio, te fue bien con Mauricio. Entonces ahora cumpliste una expectativa que estaba alta, la cumpliste. Porque la gente vio a Luis Mal en la Liga y luego vas al Mauricio Báez y te conviertes en una pista importante para un campeonato. Entonces ahora te vas fuera del país. Sin dar detalles, estuviste en Venezuela. Igual que muchos dominicanos. La oportunidad. Y tu equipo, que era el mismo que estaba Yacel, clasificó y se metió lejos. Pero el 18 de junio, ya tú estabas aquí. Llegaste una semana antes prácticamente. Le dijiste a la gerencia, yo voy. Te despediste en Venezuela. Eso es algo extraño porque te estaba yendo bien. ¿Por qué hiciste? ¿Por qué decidiste hacer eso? Creo que no me tomaron mucho en cuenta. Como yo creía, me entiendo. No me estaban dando suficiente juego. No me sentía bien. Porque un jugador da el resultado. Tienes que sentirse bien, ¿me entiendes? Correcto. Y trato excelente. Es un excelente trato. Me sentí en casa, ¿tú me entiendes? Gracias a el dueño, Lionel, que siempre estuvo presente conmigo. Yacel también, ahí también. Pero no es lo mismo, ¿tú me entiendes? Porque a uno le duele este equipo. A mí me duele mi equipo de San Francisco. Mi fanático. Mi gente. Mi equipo es indio. Eso no tiene precio para definir, ¿tú me entiendes? Yo siento por el equipo. Tú firmaste un contrato de multianual. O sea que Luis Mal va a estar aquí en el inicio del próximo torneo también. No hay duda de eso. Yo mediante. O sea, tú no tienes compromiso que no sea indio para mayo del año 25. Es mayor. Segunda semana. Mejor. Más temprano. Claro. Porque ahí tú vas a tener más tiempo para salir y jugar afuera. Puedes conseguir contratos a alguien que sea hasta febrero del año que viene. Depende. Porque en junio es difícil haberte un nuevo aquí. ¿Cuál es tu meta? ¿Qué quieres ahora? El 2025 está a la puerta de la esquina. Ya tienes un compromiso para fin de año. Pero 2025, ¿qué quisieras tú conseguir? ¿Dónde quieres ir? Ir de fuera. Tú como jugador. La selección. Quiero jugar en tal torneo en México, Venezuela, Puerto Rico. ¿Cuáles son las metas tuyas? O sea que en febrero hay compromiso con Santiago. ¿Y tú tienes compromiso? Todavía no tengo equipo. O sea, tú puedes escoger el que tú quieras y todavía no tienes a nadie. Ganar Santiago, ganar la liga. Y me conozco dos campeonatos empezando el año que es sumamente importante. Después, no sé. Porque en México en Japón ya no hay torneo. Y me pongo un torneo de esos. Y que sea es Uruguay. Que dura hasta por ahí. Mayo uno puede decir en que sea dos meses. Y después los que llamen. Porque yo tengo mucho trabajo, gracias a Dios. Tengo mucho trabajo afuera. Tengo muchos países que me llaman, gracias a Dios. Hay ofertas. Sí, pero gracias a Dios ahora tengo mejor oferta. ¿Tú tienes cuenta en dólares, verdad, Luis Malia? Una cuenta en 7 dólares. Para que se pongan ahí, depósitame aquí. ¿Cómo es el proceso en Venezuela? Porque nosotros no lo entendimos. No, porque yo ponía que se lo pusieran a Fran. Y Fran me lo hace llegar a mí. Porque lo mismo, es lo mismo jugar afuera porque tú se lo mandas a Fran. Fran es el que, tú sabes, Fran, para mí es como mi papá ahora. Es mi manejador. ¿Tú confías en él? No, porque Fran es el que yo tengo que confiar en él. Porque si no confía en él, ¿quién va a confiar en él? Nadie. Y te paga a él, él te paga a ti. Pero en Venezuela el pago es una transferencia, es un cheque. ¿Cómo se paga allá? Como tú lo quieras. Si tú lo quieres. ¿Y te cumplieron al pie de la letra? Eso cuento no falla en los equipos. Hacemos equipo en Venezuela, completo. Uno de los mejores equipos. Están entre los tres que tienen más recursos. Espartanos. Estaban en un juego de ustedes. De Caracas. Estaba Diyanki, estaba Nui y todo eso cantante. ¿Ahí era que estabas tú? ¿Y ya tú sabes cuánto paga la noche? 120. Dólares. Cada noche. ¿Ya tú sabes lo que duran cuatro meses? ¿Cuántos son? Tú estás experimentando cosas nuevas. Comenzaste en una pasolita que yo decía, Dios mío, ¿cómo que vamos a hacer con esto? ¿Qué es lo que vamos a hacer con esto? Y hoy, y lo decía tu gran amigo Manuel Estrella, adquiriste un vehículo moderno, 24, nuevo. Y por un lado nos quitamos de encima un poco de preocupación. Está más cómodo ver el fruto de tu trabajo. Dale gracias a Dios. Cada joven que tenga una meta, que siempre trabajen, nunca hagan lo malo, siempre enfócate en la meta, en llegar a lo que tú quieres. Porque toda la vida, con sacrificio y trabajo, siempre se te va a dar. Yo andaba de una pasola, ahora tengo una guagua, gracias a Dios. Antes me mojaba, iba a mi gimnasio y yo llegaba mojado. Maluma ponía a practicar a las dos y media. Yo llegaba mojadito y ya mojado, mojado, en mi pasola. Ahora gracias a Dios no puedo mojarme porque tengo una guagua. Pero gracias a Dios, pude comprar lo que yo necesito, tú me entiendes, para mi trabajo. Porque toda la vida se hace con sacrificio. Toda la vida no te va a llegar a ir que acotado en tu casa. Tienes que salir a buscar la meta. Tú has pensado en un techo. Tú has pensado en eso. Estamos en eso. O sea, un atleta piensa en su vehículo porque la gente se equivoca. Para ellos, el vehículo es muy importante, tanto como cualquier otra cosa, porque tienen que trasladarse. Mira lo que dice, no se vaya a mover para preservar su salud. Posiblemente te busque un problema en una pasola. Pero luego, uno piensa en el techo. Tú no sabes que tú andas, no bien montado, sino sobre un techo que no te moja. Te ayuda mucho sobre salir a jugar. Eso te ayuda mucho como persona. Porque la gente te ve diferente. Y puedes ir donde quieras, sin esperar que nadie llegue a buscarte. Exacto. No, porque tú sabes que todo la vida. Porque llegó un tipo de una 24. ¿Cuánto vale este tipo diferente? Yo ahora tengo una guagua. Pero de aquí, deja ver. Yo tengo 21 años. De aquí a los 23, antes de los 23 tengo mi casa. Y voy de ese video por ahí. ¿Tu meta de dos años es ser tu casa? Bueno. Voy de ese video, se lo dije. Tú lo vas a huelgar. Y lo vas a subir. Con el favor de Dios. Con el favor de Dios. Yo siempre se lo dejo a Dios. Oro a Dios toda la noche. Jugando, no jugando. Siempre estoy agradecido de Dios por todo lo que me ha dado. Durante un año, dos años que he tenido buenos números. Gracias a Dios. De ser el más chiquito, te convierte en parte de la cabeza de la casa económicamente. De mucha gente, tú ayudas de tu familia. ¿Sabes? Mi mamá. Mi papá. Son todo para mí. Yo le agradezco a ellos por siempre educarme por el buen camino. Bueno, mi papá siempre ha estado, gracias a Dios, siempre conmigo a Idía. Yo tengo que estar Idía con él también, ¿sabes? Porque yo lo valoro mucho eso de ellos. Ellos siempre, ellos nunca me dieron la espalda. Nunca andaba, di que no, que Luis Máez andaba con unos tenis feos. Luis Máez andaba, yo siempre andaba bien porque mi papá siempre me compraba tenis. Mi mamá siempre me compraba. ¿Antes? Sí. ¿Siempre tú estabas bien? Por lo menos, modestamente, correcto. Gracias a Dios. Nunca te faltó el zapato para jugar, nunca te faltó la cosa necesaria. Mi mamá, mami nunca, la vida, mami todos los años a la escuela siempre me compraba dos pares de zapatos, tres. Para cada año. Siempre, tres suetes, cuatro, dos pares. ¿Cómo va tu proceso de estudio? Ya yo salí, ya. Terminaste tu bachillerato. Sí, gracias a Dios. Ya tengo mi certificación ayer. ¿Y esa satisfacción? Agradecido porque salí de un colegio que siempre me valoró mucho también, que lo tomo en cuenta. Sam nunca me dio la espada. El Iadi. Nunca me dio la espada. Duré cuatro o cinco años ahí. Y ahí siempre tuve el día conmigo. Heriberto Sams. Se debe mencionar porque son cosas positivas. Porque son parte de lo que muestra tu agradecimiento. Tú sabes que cinco años atrás yo no era nadie, tú me entiendes. Yo ahora lo veo, lo saludo, lo abrazo, tú sabes, porque yo valoro mucho eso de la persona, que tú me entiendes. Yo siempre le tengo su respeto. Y estoy pensando hoy, esta semana, y por allá, que sea en la mañana, saludar y eso. No, pero espérate, llevan una botella de vino y tú vas para allá. Vete allí, compre una botella de vino y llévala. ¿Cómo le voy a llevar un vino habiendo clase? Un día que yo lo vea moderadamente, que lo vea... Chino, que hay clases, que no se puede, hay clases. Luis Mara, ¿a quién tú admiras como atleta, como jugador, como persona? Porque tú eres muy joven y te enfrentas a tanta gente. Pero ¿a quién tú admiras en la República Dominicana? ¿Cuál es el tipo que tú... Oye, ese tipo está bien y yo hago cosas como él porque a mí me parecen correctas. ¿Cuáles son esos tipos? Porque todo el mundo habla de la NBA, que no lo conocen. En el país, ¿a quién tú admiras? ¿Cómo jugador? Ahora mismo, ahora mismo, yo admiro muchos jugadores, pero... Yo admiro Vitor Liz, Juan Miguel. Tú los respetas. Sí, Juan Miguel tiene su respeto, ¿me entiendes? Porque eso lo ha ganado, su respeto en cancha. Yo juego contra él, los respeto. ¿Y se llevan bien contigo? Sí. Y también... También... Muchos jugadores que yo admiro, me admiraba desde antes. Hay una pregunta que mucha gente la está haciendo. Yo la tengo formulada diferente. Y poníamos a Víctor, poníamos a Juan Miguel, poníamos a Geraldo y poníamos a Yacel. Pero para ti, Luis, de los jugadores que juegan en el país, de los que juegan... ¿Cuál te parece, ahora mismo, ahora mismo, 2024, quién te parece mejor jugador, mejor opción? Porque hay carreras, y la carrera de Víctor Liz, y la carrera de Gerardo, y la carrera de que tú quieras. Pero en el 2024, ¿a quién tú escogerías? No, no me metes en ese lío. Yo ahí no me voy a meter en ese lío. A mí todos son buenos, gracias a Dios. ¿Y te llevas bien contigo? Sí, no puedo... Pero mira, también antes me motivaba mucho Gerardo. ¿Por qué? Porque Gerardo es un trabajador. Un trabajador. En este país son un poco los jugadores como Gerardo Edith. Un hombre trabajador educado. Se levanta todos los días, te lo ve corriendo. Al otro día te lo ve en la cancha y le ponen en gimnasio. Y eso yo lo veo mucho, porque yo lo sigo a ellos. ¿Me entiendes? Yo antes lo veía. ¿Y tú trabajas? ¿Tú sigues trabajando? Por ejemplo, ahora mismo, tú tienes un físico impresionante. ¿Pero qué tú estás haciendo? Diario. ¿Cuál es la rutina tuya? Mi preparador en Maluma. Lunes, miércoles viene gimnasio. Májate y jueves cancha con ellos. Pues se muda contigo. Los únicos días que yo tengo libres es los sábados y domingos. Después de lunes viene soy de ahí. De Dorian y Maluma. Los dos juntos. Yo no tengo días de cáncer. Yo terminando la liga es jueves. Ya y lunes también en gimnasio. ¿Y qué tú le dices a los atletas, por ejemplo, de San Francisco? Yo soy un fanático de los atletas de San Francisco, pero siempre terminamos en lo mismo. No trabajan tanto, no se esfuerzan tanto. Viniendo de ti, que eres el atleta de más nivel, tal vez viniendo de ti lo escuchan mejor. ¿Qué le podrías tú decir? Siempre creen en ustedes que ustedes pueden lograrlo algún día. Nunca se dejen llevar de la persona que trae detrás de ustedes. Que le está diciendo, no, no, no haga esto. Hay que atreverse para ver la gloria un día. Si usted se atreve un día a esforzarse por una cosa que usted quiere, que le gusta, usted lo va a lograr. Pero siempre debe de ponerle una meta. ¿Tú me entiendes? Mira esta calle. Yo me voy por esta calle porque esta calle es la bendición de Dios. Por aquí yo me voy. Pero son pocos los jugadores en este país, en esta ciudad de San Francisco, que les gusta trabajar. Son pocos. Hay que sacarlo. Y hay que sacarlo, creo que con una lupa. Le gusta tirar, pero correr, hacer las cosas que tú haces, el ejercicio programado, una rutina como la que tú tienes. Hay que invertir también, ¿verdad? Mira, yo tengo mi rutina ahí ya de mañana. O sea, la que va a ser mañana. Ya está ahí. Eso no es mentira. Estoy trabajando diario. Eso no es mentira. Y cuando tú trabajas, ¿se nota? Los resultados están ahí. No, porque los resultados están ahí, porque tú te ves mejor físicamente. Y puedes dar mejor resultados en cancha. Tú ves que esos grandes me chocan. ¿Cuándo yo los chocos? ¿Cómo se ponen? Yo trabajo. Me esfuerzo por lo que yo quiero. Nunca me duermo. Y nunca, nunca me creo que yo soy mejor. Yo sigo trabajando para ser mejor cada día. Fuera de los indios, Mario Ortega. ¿Cuál fue la mejor ancha para jugar? ¿Este año? Sí. Santiago y la capital. Eso es otro level. ¿Por qué? ¿Por la gente? El escenario apoya mucho. Ya que eso es de barrio. O sea, que los de los superiores son de barrio. Y eso es lleno, lleno todos los días. Y tú vas a tirar. Y te tiembla. Ya tú sabes, jugadores que ya no están impuestos a eso. Le tiembla los pies. Porque eso no es todo el mundo. ¿Por la gente que está afuera? No, o sea, que los fanáticos bocean mucho. ¿Y eso puede provocar que una gente se presione? No, o sea, que tú no se presiona. Tú no te presionas, ¿no? Pero tú dices que hay gente que sí. Oh, pero es que el idea de usted mismo tirando dos tiros libres y que tenga 10 gente a voz al aro boceándole, ¿cómo usted se va a sentir? Dime. Yo lo que me hago es que cuando usted está practicando, ojo, tiene que creerse que usted está en el escenario siempre. Practicar como si estuviese jugando. Claro. Como tú te la vives, como que tú estás, como que hay 100 gente mirándote, boceándote. Y ahí hay que meterla. Luis Mal, dos preguntas de la serie final. Tú la estás viendo, dijiste. Si termina la serie hoy, nosotros estamos grabando esta entrevista el miércoles 4. Y se juega el cuarto partido de la final de la LNB. Tú la estás viendo. Si hoy gana el equipo de titanes, ¿quién es el MVP? ¿Manito o Yacel? Ahora mismo con los números, Yacel Pérez. Yacel Pérez. MVP. MVP hoy. Además del espectáculo, ¿no? Manito de MVP regular. Yacel MVP final. Pero entonces, Helvis regresa. Y si eso se da, entonces le estaría ganando el MVP al MVP anterior, aunque no estuvo jugando en los primeros juegos. Yo creo que... Duro que hay hoy. Yo creo que... Como Heavy seleccionó el primer juego de la serie final, yo creo que él no cuenta como para esa final. No, no, no cuenta para eso. Yo me estoy refiriendo a que si él está presente hoy, y lo gana Titán, entonces el MVP del año pasado le va a entregar al MVP de este año, que fue el que le comentó un par de cositas. ¿O tú no la viste? Ahora hay que aguantar ese loco. Y mira que yo le tengo mucho aprecio a Heavy, a Yacel, a Lodo. Y él te quiere, pero hay que aguantarlo. No, pero Heavy y Yacel son míos, tú sabes que yo, yo no voy, ahora mismo yo, yo ahora mismo apoyo a Lodo, tú me entiendes, porque Heavy ya está afuera y eso, pero yo apoyo ahora mismo Yacel, porque Yacel y Manito siempre me han apoyado, me han apoyado y siempre hablamos. ¿Y si gana ese MVP? Hay que contar ese live hoy. Debe ser de mí, eso te estoy diciendo ahora, hay que contar ese live, ese loco. Prendí un llamado. De ser un jugador atlético que no ganaba su primer año, el segundo año y tercero se lo ha pasado ganado en tu aparte y haciendo espectáculo. En mi pie aquí, en mi pie allí, en mi pie. Y tú viste, ahora tiene una forrune, la lava cada tres días. ¿Tú no la has visto? Igual que la suyo, una límite. Pero yo la lavo cada 20 días. No, usted la lava a diario casi. No, yo no. Yo siempre la veo limpia. O hay chocos, ¿cómo se la lava? O sea, eso es el TVT. Hay que cuidar su vehículo. Claro. Pero él está disfrutando de su trabajo, como tú. Ustedes suben esos vehículos, Luis Mar, el trabajo que ustedes han hecho y ahí está su vehículo. No es lo mismo, tú andas una pa' sola y andas ahí en ese aire. No, no. No te da gripe. No es lo mismo. Pero agradecerle a Dios por todos tus... ¿Cuál es el... Oye, oye esta pregunta. No en un torneo, porque en un torneo es otra... Eso no se puede estar diciendo. Pero en un juego, no decir dónde, en un juego en tal ciudad, ¿verdad? O sea, lo más que te... Toma, eso es para que juegue un día. ¿Cuánto es? A mí me estaban ofreciendo 70. ¿70 mil pesos? ¿Por un juego? Yo no pude ir. ¿Y tú no? Pero yo en tu... ¿Para eso tú estabas? Que no pude ir. Estaba en otro compromiso. En otro torneo. Estaban dando 70 por eso. Ven para acá un día. 70 mil. Dos juegos. Me estaban dando 150 con la dieta. Por dos juegos. Por dos juegos. Apartamento con piscinete. ¿Y quién era? Figueroa Goto. O sea, que en esos campitos hay... Hay pa' de gente que ubica. Luis Mal, ¿tú estás enterado de que ahí viene el tope salarial? Que viene el tema de que económicamente cada torneo tendrá un nivel económico. Yo creo que yo cuento con Murafuay, supongo que eso ya... Creo yo. Sí, pero también... Hay que tomarlo en cuenta eso. También para los refuerzos viene un tope. O sea, la liga tendrá un número que lo que más se va a pagar es esto. ¿Tú estás enterado? No me he enterado. ¿Qué te parece? ¿Te gusta? Es que... Los torneo que son así de altos rendimientos es difícil. No pueden poner tope. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Porque... ¿Cómo tú le vas a poner un ejemplo a un jugador que... No, yo te voy a ir tanto. Yo voy valiendo tanto. O sea, ofrecer una cantidad y vale más. Y entonces... A los refuerzos, ¿cómo tú le vas a hacer que se vale seis y usted le va a dar cuatro? ¿Cómo usted le vas a hacer eso? Dos juegas. ¿Ustedes mismos están dañando el torneo? Lo que pasa es que seguro se busca manejar un poquito mejor el salario, estabilizarlo, para tratar de tener un torneo más largo. Yo creo que tendrías éxito porque tú vas a ganar un chisme menos mensual, pero vas a tener más meses. ¿Cuánto torneo tiene? ¿Dos meses? Realmente, para el 25, no estoy convencido de que sean dos meses. De hecho, ya tenemos más de dos meses. Este torneo ahora mismo comenzó el 18 de junio. El 18 de agosto cumplió dos meses. Y estamos hablando ahora mismo de dos meses y medio. Puede haber terminado dos meses y medio. Yo creo que cuatro meses de trabajo podría ser excelente. ¿Qué difícil la pusiste? Tú no le vas un chín a tu salario para jugar cuatro meses. ¿Aquí? ¿Aquí? A garantizar cuatro meses en vez de dos meses y medio. Sí. Y, por ejemplo, en el caso tuyo, jugaste dos meses. Fuiste eliminado antes de la etapa de la serie semifinal. O sea, garantizar cuatro meses para ti. No te vas a Venezuela, no te vas a México. ¿Tú preferirías jugar aquí? Sí, me bajan un poquito de salario, sí. Y son los cuatro meses garantizados, sí. Claro, pagate tu casa. ¿Y por qué ustedes no tienen, y la pregunta no va por el tema del salario, pero es una pregunta general. La famosa asociación de baloncesto de atletas, de los jugadores. ¿Por qué no tenemos más información? ¿Por qué no tenemos la cabeza visible? ¿Por qué no tenemos reuniones? Digo, ustedes. ¿Por qué ustedes no tienen un gremio fuerte? Tú que eres un atleta de alto rendimiento. ¿Qué es lo que se habla entre ustedes? ¿Ustedes tienen grupo? No, porque eso se está haciendo, pero lo estamos haciendo hasta que sea un tiempo bueno, me entiendo. ¿Pero qué ustedes tienen de año? ¿En eso cómo lo están haciendo? O sea, porque son los presidentes que tienen que... ¿Presidente de qué? De la asociación, los que iniciaron la asociación. Ahora mismo, ¿quién es el líder de ese grupo de WhatsApp que se habla para formar eso? ¿Cómo se llama Diego? Jaime, pero hermano Moquete es uno, es grande. Jaime. Jaime Moquete. Él está como cabeza para presidir el que está en Puerto Plata. Son tremendos, tremendos, los dos hermanos. Son tremendos los dos. Creo que son además profesionales de carrera, jugadores de baloncesto. ¿Y qué es lo que dice? No, porque siempre los jugadores siempre están fuera del país. Los que son de estos rendimientos, pero casi no están en el país. Tenemos que estar todos juntos. Luis y amigos, lo que pasa es que, escucha, los árbitros están organizados. Y los técnicos. La federación, que es quien tiene el control de baloncesto y lo ha hecho de manera excelente, tiene también una organización. Falta una pata de la mesa. Y es la de ustedes. Para que junto a esas tres, ustedes puedan tener acuerdos y puedan tener mayores facilidades. Pero si ustedes no la tienen, cuando ocurren cosas como el tope, ustedes no participan de ese tipo de decisiones, casi. Aunque debo decir que la última vez, Juan Guerrero y varios atletas de ese nivel visitaron la federación. Y Uribe le explicó, mira, tranquilo, por el tema de la cantidad de juegos, de los torneos que van a jugar al año, del tiempo que tienen que tener de un torneo a otro. Son reglas. Y esas reglas, me parecen que van en beneficio de los eventos, aunque ustedes la vean de inmediato. No todas, pero algunas. No, porque yo puedo jugar 25 torneos que yo pueda. No, no, yo creo que hasta a ustedes les conviene no jugar tanto. Porque tus piernas, oye, no es lo mismo. Decidir 5 o 6, lo que ustedes tienen que cuadrar bien es cuántos son. Porque 4 es muy chistro, pero 6 torneos al año, eso está bien. Yo creo que con lo que ustedes ganan, 6 torneos al año. Ustedes ganan más dinero que un gerente del banco que tú quieras. El banco que tú quieras comercial, tú ganas más dinero. ¿Tú sabías eso? En un mes de trabajo tuyo es más cuarto que eso. Es más dinero que eso. Porque tú tienes medio millón de pesos, ¿verdad? ¿Cuánto? Un mes de medio millón de pesos, ¿verdad? Tú has tenido. Gracias a Dios, sí. Te estoy hablando. Y ese es fruto de tu trabajo, Luis. Tu club cumple 42 años. 42 años de éxito. Como todo en la vida, altas y bajas. Y tú ahora mismo eres el principal atleta de esa organización. El significado para ti. Más que agradecido sumamente de mi club. Porque siempre me han apoyado. Siempre me han dado la puerta a Vieta siempre. A Ramón, a Mauri. Todos los entrenadores que me han entrenado en ese club. Le agradezco mucho. Es un club que básicamente... Es el más ganador de aquí del torneo superior. Lo es. Tienen 12. Es el más ganador. Y ponle una X. Ponle un y un 3 ahora. Digo mediante. Tú tenés eso. Tú la última vez que viniste aquí dijiste eso y ganaste. Y tú no estás pendiente del torneo. ¿A quién tú quieres ganarle? Si tú eres gerente. A ti. A ustedes. Porque ustedes es el mejor equipo visible. Exacto. Y tienen un apoderado que nos relaja. Y la fanaticada es la número 6 de nosotros. Que el equipo que más apoya es San Francisco Macorri. Es el más fanático. ¿Cómo te trata el gallo a ti? Es gerente. El gallo. El gallo siempre está positivo. Es suelto. Un hombre abierto. Luis Más. Es que es lo que tú. El gallo. Un hombre suelto. Sí. Es el de sí. ¿Y él vuelve? Ha repetido. A ver. Dijiste el año pasado San Martín. ¿Cuál es el rival de este año? No tengo rivales. ¿No? Este año no. Porque el campeón soy yo. El Choco tiene que ganar. ¿Cuál es el Choco? Chocolate. No me ganó. El otro año le dimos 13. El Choco está con San Vicente. Y aquí es el equipo. Fue que le ganamos las finales. San Vicente. El Choco estaba llorando. Bojalaro. Pero San Vicente se mete en finales. Año bisiesto. Ya tú sabes. No. Uno de los clubes que tiene mejores nativos. Es yo San Vicente. Yo estaba escuchando los otros días que usted estaba diciendo. Uno de los mejores clubes históricamente. Que tiene mejores nativos. Mejor material. Mejor material en su periodo. Después de ustedes ellos tienen el mejor material. Sí. Pero hay otras cosas, Luis. Que le hacen falta. Que lo sacan siempre de todos los lados. Estuvan 40 torneos, han ganado uno. No. Categoría menores gana mucho. Categoría menores. ¿Cuántos jugadores pasados que mete todos? Menores. No, no, no. No se la de con Tony así. Pero en el superior. Son 40 torneos y ha ganado uno. Porque el superior se maneja diferente. Gana muchos líderes. Ganan mucho U16. Eso es categoría menores. Eso es liga menores. Oye, Choco. Santana cumplió 20 años en el torneo el año pasado. De eso se han celebrado 16 torneos. ¿Cuántos años tiene Santana? ¿Y usted sabe cuánto tiene Santana en 16 torneos? Cuatro títulos. ¿Cuántos años tiene Santana? Todos, desde el principio. ¿Qué principio? Son 40 años que tenemos jugando vaquetbol superior. Usted lo que tiene es contar cada título. Porque no se ha jugado cada temporada. Por ejemplo, se dejaron de jugar tres consecutivos entre el 2014. Se dejó de jugar en el 20 por la pandemia. Se dejó de jugar en el 18. Aquí se deja de jugar cada vez que le damos un capricho a un dirigente. Ya eso se acabó. Ya eso se acabó aquí. Casi menos. Aquí se va a jugar superior cada vez que tengamos la conciencia. Porque eso tiene que ser anual. Además, tenemos el apoyo de mucha gente y funcionarios. Y el gobierno dominicano que nos ha apoyado. Yo creo que en ese sentido estamos mejor. Pero San Vicente tiene el segundo mejor material nativo. Porque el tema es que tú y tu hermano hacen la diferencia. Y Albert. Ustedes sí son unos abusadores. Ustedes formaron eso. Trabajaron en eso. Y hoy están cosechando ese fruto. El club. Tú sabes que... Sí, el club. Nosotros somos sangre azul, gracias a Dios. Y van a tener su pabellón. Estamos en la espera. Olvídate que llegó el ministro Kelvin Cruz. Y a Kelvin... Nosotros hicimos un compromiso. Lo vamos a traer aquí. Te vamos a presentar a Kelvin. El que conoce, obviamente. Pero como cabeza de ese club. Ese día que lo vamos a traer. Usted va a estar presente en ese almuerzo. Y de ahí en adelante. Cuente que ese señor... Que Kelvin va a poner todos sus esfuerzos en terminar ese techado. Sí, porque ya... Eso es así. Ya lo único que le falta es techarle a los líderes. Porque ya tiene todo su hierro y todas sus cosas. Tiene todo ya. Lo único que hay que... Meterle voluntad. Voluntad. Porque ya tiene su bañón hecho líder. Y el presidente de la república que fue el que aprobó eso. No vamos a hacerle quedar mal. Sí. Kelvin Cruz como ministro le va a resolver a usted. Y a su club. Y a este pueblo. Porque todos estamos contentos con eso. El techado es el club máximo. Usted puede contar con eso. Y usted sabe que yo no hablo así por todo el mundo. Porque yo... Tú sabes que la juventud ahora mismo se ha pedido un poquito líder por eso. Por falta de la cancha. ¿No me entiendes? Antes se jugaba mucho ya. Mucha liga. Mucha cancha. Ya los chamaquitos estaban enfocados en el balonceto. Ya los chamaquitos no estaban enfocados en eso. Hay muchos ya que... ¿Sabes? Que han dejado el balonceto. Por eso. Porque no tenemos una cancha ahí. Algo que nos alumbre de noche ahí a los muchachos. Nosotros mismos jugando liga. Porque hay bailas, practicando. Nosotros... ¿No me entiendes? Lo tienen mantenido ahí en la cancha. Esa cancha no hace mucha falta. Yo quiero terminar esta conversación. Diciéndole al público que tenía... Lo veía... Lo vi diferente el otro día. Te iba a dar un toquecito. Pero vi que después no volviste. Te vi jugando en el torneo interno de Madeja. Donde tú jugaste mucho tiempo. Donde tú jugaste ahí. Y seguramente te sentiste agradecido. Y fuiste a darle apoyo a ese evento. Eso habla muy bien de ti. Con tu papá. El gran Luis Nelson Ferreira. Porque en este caso. Él es el hijo de Luis Nelson. Muchas veces. El otro es el papá de fulano. Pero en este caso. Luis Nelson Ferreira. Tiene una carrera. Hoy, hoy. Que todavía está por encima de la Luis Mal. Que ustedes lo sepan eso. Es para que la gente no vea a tu papá mucho. En los 15 estaban. Lleva 20 puntos en Santiago. 10 rebotes. Todas las noches. Llueva. Tres noves. Ese tipo hacía eso toda la noche. Cabeza del Gregorio Humano. Puerto Plata. Todos los torneos que iba. Era lo mismo. A su edad. Hoy. Todavía juega y hace esas cosas. Con jugadores jovencitos. Que son grandes y cosas. Por eso tú eres el hijo de él todavía. Y me alegra como tú hablas de tu papá. Pero ustedes jugaron en Madeja. Y yo tengo miedo contigo. Yo creo que la gente está equivocada. Tú quieres hacer tu casa. Es que la gente está equivocada. ¿Cómo yo voy a querer ser una gente donde yo crecí? Donde me dieron la primera oportunidad. No debía ser. Eso fue un gran apoyo. Pero debes cuidarte. No, porque yo no voy a jugar. Los pies, tú sabes. Un jueguito que jugó el líder para apoyar. Un jueguito. Bien hecho. Por eso no te llamé. Porque no volviste. Que la persona está equivocada. La persona. Porque tú. Porque tú ahora creciste. Chris Duarte jugó ayer una liga en Santiago. Es que todo el mundo juega líder. Todo el mundo busca mantenerse. Porque si tú duras un mes sin jugar. Es difícil. Dame entrenador. Para meterte en forma de juego otra vez. Va a ser difícil. Lo que sí. Yo pienso que mucha gente como yo. Mira. Esa es la intensidad. La intensidad del juego. Es el contrario. Que tal vez no te tiene tan buena fe. Como tú la tienes con otros. Y evitando ese tipo de cosas. Yo creo que un partido no tiene nada de malo. Pero ya darle continuidad. Donde no tienes un arbitraje correcto. Sin faltarle al respecto a los árbitros locales. Pero tú sabes que no es lo mismo. Donde tus compañeros. Donde el contrario. Donde no tienes esas bases. que tienes en los torneos más organizados. Y el tabloncillo. Luis, tus piernas. Un partido no es nada. El apoyo de Luis Mar se vio ahí. Y por mucho te vamos a recordar ahí. Pero ya. Eso es peligroso. Aunque yo sé que si ese equipo se mete en final. Es un libro. Porque te atreverás a volver. Es difícil. Ya. Luis. Hay una parte de la conversación. Que yo siempre me gusta terminarla. De la siguiente manera. Tú crees en Dios. Lo has dicho antes. Y has repetido. Que gracias a Dios. Que gracias a Dios. ¿Cuál es la cámara de él, Chino? Aquella. Esa es tu cámara. Y ahí está Dios. ¿Qué tú le dices a él? Que siempre me cuide y me guíe por el buen camino. Que si yo estoy haciendo algo más. Que me guíe como siempre me ha guiado. Que siempre me lumbre el camino. Porque tú puedes ir caminando por ahí. Y tú vas sin luz. Que tú vas a ir para adelante. Vas a tropezar. Tienes que ir alumbrado. Siempre que te alumbre el camino. Y trabajar. Un diario duro. Trabajar. Ponerle fe en Dios. Porque Dios. Te da cada cosa. En cada momento. Dios te dice. No ves. Eso te toca a ti. Pero tienes que. Es hasta un momento. Y tienes que llegar. Y ganártelo tú. Yo te doy cada día. Cada comida. Cada desayuno. Cada cena. Si tú te quieres contar. A ver lo que tú quieres. Pero levántate. Esfuércate por lo que tú quieras. Que Dios. Como alguna gente que dicen. Que Dios no ve todo eso. Dios sí lo ve. El trabajo lo ve. Dios ve cada esfuerzo que tú haces cada día. Cada cosa buena que tú haces. Cada persona que tú ayudas. Dios te ve todo eso. Porque hay personas. Que creen que tú. Ayudando a otra persona. Con materia y no. Mira tú lo estás haciendo. Tú estás haciendo todo mal. Que sea está practicando. Que usted vaya a ver. Que sea un chamaquito. Y usted tirando como no debe de ser. Tú me entiendes. Mira tira así mejor. A esto. A esto. Y ya. Yo todo eso lo ve. Porque así empecé yo. Como ese chamaquito. Con una pelota. Todo pichado. ¿Y cómo estás tú juntiña? La gente que te escribe. Luis Maldín. Mi monstruo. Tú eres un monstruo. Tú eres un monstruo. Vamos allí. Mi gente. Yo no dejo mi gente por nadie nuevo. Siempre mi gente. Mi mamá Carilín siempre. Siempre está conmigo apoyándome en todos los momentos. Mi familia. Mi papá. Toda mi gente me heredó. Y mi. Mi poco amigo que tengo. Pero tú sabes que tengo muchos amigos. ¿La misma gente? Sí. Lo mismo. Yo no. Tú sigues sin tomar alcohol. Gracias a Dios. Sin juzgar. Sin nada. Lo mío es puro. Comer y entrenar. Play 5 de noche ya. ¿Tú tienes un Play 5 ya? Yo siempre he tenido. ¿Cómo tú siempre? Yo siempre he tenido. ¿Siempre y cuando? Claro. ¿Todo el tiempo? Claro. Ah, pero tú. El primer P.P. mío me lo compré mi papá de Dewey. Me acuerdo yo. Me lo mandé a Estados Unidos cuando estaba en su tiempo. Cuando estaba ahí. Ah, pero tú todo el tiempo ha estado cómodo, Luis. No, porque sabes que hay momentos que. ¿Qué? Que uno lo pasa difícil. Tú sabes que no es lo mismo. ¿Con un Play 5? ¿Por eso salió a mil dólares? No, no. Antes yo tenía un Play 4. Blanco. Y después cuando salió el Play 5. Vendí ahí 4 y compré ahí 5. ¿Y el choco que andaba para atenar en un motor? ¿Tú lo viste? Tú no lo viste como iba. Era así que iba a tomar ya. No, porque así no. Dale un consejo. Un motor, atenar y grabar. Ah, porque compró un carro, porque eso es lo que tiene. No, pero tiene caja de grabar. Lo que yo quiero es que mientras se le consiga ese carro, que esa es la meta de todos nosotros. ¿Y tú no lo veas allá? Es que no esté grabando, si manejando. ¿Tú no lo estabas viendo en la patronal allá? No. ¿También hacía eso? Estaba allá tirándose una chela con la jefatura. Luis Marte, queremos muchísimo. Y sobre todo es porque tú has mantenido un nivel de humildad extraordinario. Y tu hermano. Debo decir que, siendo los dos principales jugadores de su club, de la ciudad, podemos decir que Richard Ortega es el próximo que yo quisiera ver en ese nivel, que está en el camino para allá, va mucho mejor, lo vimos en el 24. Y que cuando volvamos a conversar contigo, sea porque tenemos ya cinco jugadores más, pero para eso hay que trabajar. Hay que trabajar como trabajas tú. Dios te bendiga mucho, a tu familia, saben que le tengo gran aprecio y respeto. Y esperamos verte entonces, la noticia del torneo que vas, y que no hagan mucha cabeza, porque ya tú has dicho que vas a regresar para terminar el baloncesto superior de San Francisco. ¿Qué problema con este muchacho? ¿Él quiere obligar a jugar aquí? Deja que esa gente, oye, si te estás tranquilo y tú estás jugando, quédate tranquilo. Es que yo voy a estar jugando. Es que en esa fecha se va a terminar. Deja que Santa Ana este año avance más. No, tú sabes que yo, Santa Ana siempre avanza. Ahí por abajo. ¿Qué fue? Deja que el policiano está aquí ahora. El policiano está aquí. Póngase el uniforme para que meta 20. No, tú sabes que lo mío es sin uniforme. O sea, que Richita siempre, lo de Richita siempre está ahí, los puntos de Richita, su existencia, su juego, siempre está ahí. Pero el IBE ahora, ¿quién es grande de tres? No, Richita la ha mejorado mucho. No, yo digo, ¿a quién se la va a pasar de tres? Porque ante la policía. Bueno, ¿quién está ahí? ¿Quién, quién? Este año, otro año, ya tú sabes. A lo bien. No me hagas que yo te vi con los guerreros. Vamos a despedir. No, porque estamos apoyando. O sea, que yo soy de Santa Ana, mi club, de mi barrio, por siempre, pero es un aporte de la sociedad. Tratar de conseguir esa franquicia fue un reto que nos propusimos hace dos años. Me reuní con la directiva, con el padre, y le dije, ¿ustedes están interesados en esto? Vamos a conseguirlo. Y la solicitamos, gracias a Dios, la han otorgado ahora, dos años después, para comenzar en el 25. Pero más que todo, lo mío ahí es un tema de apoyo y de compromiso con la comunidad de Los Rieles y con el baloncesto, porque al final, mi club es Santa Ana de por vida, por siempre, pero debemos pensar en toda la ciudad, no solamente en mi barrio, en mi sector. Pero sí, Los Rieles, Los Rieles 2025. Muchas gracias, mi líder. Vamos a hablar con el gallo para que me lo preste un año, en el 25 en Los Rieles, y debutemos ganando. Dios le bendiga a todos, señoras y señores.